Por otro lado, muchos empresarios decían, no será una estrategia por si las dudas, por si esto no funciona, si por ejemplo el abastecimiento no se consigue o no es el deseado, o por ejemplo cuando se pregunta, y más adelante vamos a estar hablando de eso, sobre el dólar y la situación de la inflación, que no quede pegado ni el presidente ni Marcos Peña a las respuestas que tal vez después no se puedan constatar. ¿Puede ser esto una estrategia? Puede ser una estrategia y puede ser que haya más anuncios, tal vez después de Semana Santa o dentro de algunas semanas. También tengo entendido que la idea del gobierno sí es controlar a la gente de los supermercados, sobre todo, o a la cadena de producción, como decíamos ayer, usando parte, creo que hay una nueva ley, de defensa de la competencia, más el proyecto de Elisa Carrío, la nueva ley de defensa de la competencia, entiendo que fue de autoría de Martín Lustó, aunque creo que después la firmó también el proyecto Mario Negri, pero van a utilizarla, dicen, en el gobierno, no como al estilo del gobierno anterior, que era con Guillermo Moreno. Ahora es distinto. Un pacto de caballeros, dijo Dujo. Solamente un interrogante del que seguramente estaremos hablando. ¿Cuál es el costo también de este paquete de medidas? ¿Y qué puede implicar? Imagino que, obviamente, dado el acuerdo stand-by que tiene la Argentina con el FMI, habrán sido acordadas. Mira, en principio, Caro, y esto es muy importante, como para cerrar esta primera parte de la explicación, porque después tenemos mucho más para contarte, sobre todo los beneficios impositivos para AFIP, que está ligado a lo que estás diciendo vos. En principio, desde Hacienda, los números no conllevan a un costo que desvíe de esa meta de casi 0% pactada con el FMI. Déficit fiscal que se tiene que mantener. Y no nos olvidemos que ayer Jerry Rice, que es el vocero del FMI, ya dio un visto bueno a las políticas que hoy se anunciaron, pero sobre todo a lo que dijo el Banco Central ayer, que es la decisión de poder ponerle un techo al dólar y darle más herramientas al Banco Central.